La copla bebe de muchas raíces dentro de lo que sería la cultura española. Yo creo que viene mucho de paso doble, entonces hay ritmos binarios que son como muy típicos que rápidamente recuerdan a la copla y luego también la orquesta suele ser como un elemento muy importante. Nosotros tenemos temas que los hemos metido sampleadas de copas antiguas y hemos cogido orquestas y los hemos chopeado al estilo Daft Punk y los hemos reordenado para hacer nuestra música y a nivel armónico siempre tenemos un girito, algún acorde que te da como el color español que tienes que ver cuándo meterlo. Lo que intentamos hacer es eso, obviamente nosotros tenemos nuestras influencias contemporáneas pero intentamos sacar al máximo todo lo que sea ese sonido de copla para que realmente esos sonidos que se perdieron, porque es que no los encuentras en ningún lado, puedan volver a estar ahí, aunque sean mezclados con otras cosas y que a lo mejor tienen que estar mezclados con otras cosas para que llegue al público que queremos que es el público de hoy, no el público de ayer ni el de mañana, el de hoy. La copla tiene muchas temáticas, al final habla de muchas cosas muy distintas, de tabús, de cosas que es mucho de reivindicación también pero de una manera bastante sutil. Entonces a mí me gusta mucho utilizar como ese registro me parece muy guay, me parece que puedes hablar de que echas de menos tu casa desde un punto de vista o de otro y como tú dices pues puede ser la historia de una persona refugiada, de cualquier país y de cualquier época o puede ser simplemente eso, que yo estoy echando de menos mi casa y que quiero el sol de Madrid y que pues que lo he hecho de menos. Claro, las canciones al final, las letras para mí… Sí, Marínez Jardinera. El que la está escuchando tiene que entender lo que quiere decir la canción para sí mismo. O sea, eso es para mí la magia de las canciones. Sí, al final, bueno, de hecho también eso viene un poco de… las letras de copla siempre tenían un poquito de… como de… también el doble sentido, de… te digo algo pero nunca te lo voy a decir de manera explícita. Siempre te lo voy a decir con un doble sentido, con una manera un poco más sutil. Entonces, por eso yo creo que tampoco las letras son tan explícitas, sino que siempre que jugamos con ese… No… Mi tarot me dice que te escriba…